¿Necesitas saber? ¿Necesitas de la luz cuando oscureció? ¿Extrañas el sol cuando nieva? ¿Sabes que lo quieres cuando se marchó? ¿Solo sabes que estás bien con tristeza? ¿Odias el camino si vas solo? ¿Sabes que lo quieres cuando se marchó? ¿Cuándo se marchó? Fijándote en mi mente aún estoy Esperando que el sueño dure hoy Pero al final Rápido se va Veo a mis ojos cerrar Pasa el tiempo, no logro olvidar Si sientes lo que yo Lo entenderás ¿Necesitas de la luz cuando oscureció? ¿Extrañas el sol cuando nieva? ¿Sabes que lo quieres cuando se marchó? Solo sabes que estás bien con tristeza ¿Odias el camino si vas solo? ¿Sabes que lo quieres cuando se marchó? ¿Sabes que lo quieres cuando se marchó ? means Porque el amor cuando se marchó ote Necesitas de la luz cuando oscureció, extrañas el sol y cuando nieva hoy, sabes que lo quieres cuando se marchó. Solo sabes que hasta aquí no te interesa hoy, odias el camino si vas solo, sabes que lo quieres cuando se marchó. Cuando se marchó. Necesitas de la luz cuando oscureció, extrañas el sol y cuando nieva hoy, sabes que lo quieres cuando se marchó. Solo sabes que hasta aquí no te interesa hoy, odias el camino si vas solo, sabes que lo quieres cuando se marchó. Cuando se marchó. Cuando se marchó. Oh, 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 oh